¡Holi! Hoy estamos en Roblox, estamos con Kari. ¡Hola, Kari! ¡Hola! Y también estamos con Meflare, con Yuki y con Korn y con este chico que se nos acaba de pegar, ¿verdad? ¡Sí! Hoy les voy a enseñar cómo conseguir los huevos del siguiente mundo. Ya terminamos los de Alicia, que son todos estos. Y hoy les voy a enseñar a conseguir los de aquí, ¿vale? Para empezar, estamos en el mundo que se llama canales de Easterbury. O algo así porque no sé pronunciarlo, ya saben que en inglés pues ahí anda, ¿eh? Para empezar, salimos aquí luego y tenemos que... Aquí hay dos cosas. Una, hay un huevo que solo aparece en esta parte del mapa, en esta placita que es ese. Este tienen que correr para alcanzarlo porque se suicida, ¿vale? Así como yo lo alcancé ahorita la primera. Ustedes pueden tardar como media hora como Kari y Meflare. Este, miren, este. Este de aquí. La clave de aquí es... O bueno, lo que yo hice y les recomendé a ellas que hicieran es hacerlo chocarse con algo. Como ahorita ya ven que el mío se chocó aquí y lo pude agarrar. Pues pueden hacer que el huevo choque en esto o con esto de acá para poder agarrarlo. Porque si no, huye de nosotros y ya nunca en la vida lo podremos agarrar y tenemos que esperar a que spawnee otro, ¿verdad? Sí, exactamente. Es complicado si no lo atoras porque siempre va a escapar de dos. Entonces, una vez que agarramos ese huevo, ese huevo es este, miren, ay, perdón. Ese huevo es, me parece que es este, el del ketchup. Este huevito es el que corre en esta plaza, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que lo atonen con algo para que lo puedan agarrar. Otro huevo que hay es este, tenemos que hablar con el alcalde, nos va a decir, ¿dónde están mis camareros? Esto es un desastre, no sé qué. Que bienvenido al gran evento, que si te lo puedes ayudar y ya. Primero tienes que venir aquí, te dice que acomodes las cosas de las carpas. Como ven, esta carpa está completa y a esta carpa le faltan cosas. Entonces tenemos que hacer que esta carpa, que está medio vacía, se vea igual a esta carpa. Bueno, entonces, ¿de dónde vamos a sacar las cosas, Kari? De este lado, para este lado. Enfrente tienen que correr todo el lado de un picho y ahí van a tener la quesería, este lugar donde consiguen... Los panecillos. Los panecillos, luego este donde están las verduras, los tomates y los limones, ¿sí lo que son limones? Creo que sí. Y bueno, lo que hay que hacer es básicamente agarrar las cosas y regresarnos y ponerlas. Acá también, pero las bandejas, esta bandeja también hay que ponerlas. ¿Cuáles bandejas? Ah, sí, hay unas bandejas, ahorita se las muestro, que igual hay que ponerlas, como dice Kari. A ver, este va por acá atrás, sí. Entonces venimos y con el click lo ponemos y así le tenemos que hacer con todo. Ahorita lo voy a completar para que ustedes vean cómo se hace. Voy a agarrar ahora el grande. Si quieren pueden ir como por zonas, primero lo de los quesos, luego lo de los panes o así. Yo la verdad es que lo hago a... pues a como lo primero que veo, lo agarro. Toma suerte. ¿Qué? ¿Es que no lo puedo agarrar? No. No, mira. No puedo. Ah, pensé que se ponía. No. Y así tenemos que estar todo el rato, literalmente de allá para acá, para conseguir este huevo que sigue, ¿verdad? Sí, lo que los ayuda es también doble salto para ir más rápido. Sí, yo lo que hago es doble salto y shift, doble salto y shift y ya así voy mucho más rápido. A ver, ya agarré este de los quesitos, voy a agarrar este. Hay cosas que creo... no, creo que todo solo se pone una vez. O sea, de todo lo que hay ahí, solo lo deben de agarrar una vez para ponerlo. Sí, exacto. A ver... Una bandeja, un limón, un tomate, un queso, un queso chiquito, un queso grande, un triángulo, dos panquecitos, unos son chiquitos, otros son muy grandes, o sea, tiene más cantidad de panquecitos. Sí, los panes, los jitomates, el quesito, bueno, es que no sé si es queso, creo que es lo que tú dices, que son limones. Claro, es que pienso eso porque son amarillitos, están como en cajas de frutas. Sí, aunque igual podrían ser naranjas, ¿sabes? No discriminas a las naranjas. Sí, ahorita igual me faltaría ya nada más uno rojo y lo que es una bandejita que ahorita les muestro dónde está. Como ven, ese huevo solamente aparece aquí. Aquí hay dos huevos que aparecen en el mapa así sueltos. Este es el más difícil de conseguir, a mi parecer, porque huye de ti, y el mente te dice, ¡no me agarre! Y huye. No me agarre, no me agarre, no me agarre, 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 agarre. Sí, y se suicida. Es suelto, prefieren que me prefiere suicidarse a quien lo agarre. Sí, y ya que tenemos esto igualito a esto y que no nos falte ningún, ningún espacio, estén seguros de que no les falta ningún espacio, vamos a hablar con el alcalde otra vez. Ay, me pasé, espérenme. Listo. Y aquí te dice, ¡ah sí, gracias, no sé qué! Otra cosita, puedes ir a ver por qué Billy se tarda, tenemos que ir a la fábrica de chocolate, la fábrica de chocolate es esta, que está aquí adelantito, o sea, literalmente de aquí de donde está el... ¿qué es el...? El alcalde. Pues sí, desde donde está el alcalde vamos derechito para acá y está la fábrica de chocolate y aquí vamos a tener que hacer otras misiones. La verdad es que estos huevos son ya un poco más complejos que los otros, pero pues son bonitos. Sí, todos lo valen, así que miren, acá está el alcalde, se viene en todo derecho y por aquí entran. Vamos, no es cierto, por aquí no. Entran por acá, el alcalde está ahí, se vienen para acá, todo derecho. Por aquí entran y tenemos que ir para acá. Así todo hasta adentro está Billy y te dice, hola, me envió el alcalde, dice, sí, es que el postre no sé qué, tengo malas noticias, el chocolate, shalala. Y te va a decir que si lo puedes ayudar a ir a preguntarle al heladero si le puede ayudar. Entonces tenemos que ir a la heladería, la heladería está, ahí me caí, está saliendo a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda. Está lejos, pero está bien, más derecha. Sí, entonces, ay, miren, este es el otro huevo que sale por todo el mapa. Alguien, realmente sí. Sí, y este sale, creo que nada más en esta zona, no sé si nada más en esta zona o por todo el mapa, pero el otro únicamente sale en la placita de allá. No, creo que sale por estos pasillos, como los que están acá atrás. Sí, las callecitas estas. Este se lo vamos a dejar a quien lo necesite. Y, bueno, recuerden, saliendo de la fábrica de chocolates nos vamos todo a la izquierda, todo, 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 no nos cruzamos ni nada hasta que veamos la heladería, ¿vale? Entonces vamos a pasar esta cosita azul que es creo de dulces o algo así. Yo aquí lo agarro. ¡Qué bueno! Y así ya no lo tenía y ya le ayudamos a agarrarlo. Fue más fácil que el tuyo. Una vez, cuando estaba ayudando a Kari y a Ben, plané a conseguir estos huevos, se tardaron como mil años. Bueno, Kari se tardó mil años en ganarlo. Kari lo encontró ahí. Tengo que soltar mucho la heladería, pero es que ya lo agarré. No, lo agarraste ya en otro lado. Bueno, saliendo de la fábrica de chocolate, todo a la derecha, pasamos el edificio azul y tenemos que llegar a este edificio rosa que es la heladería y tenemos que hablar con él. Te dice, hola, ¿cómo te puedo ayudar? Y ya te dice, ah, sí, Billy, no sé qué. Tenemos que hacer un helado. Entonces, para el helado, aquí está la receta. Necesitamos hielo. ¡Ojo! Hay dos tipos de hielo. Está el hielo este, el normalito, el hielo regular y el sub cero hielo. El hielo sub cero. Este es el que necesitamos. Entonces lo agarramos, venimos aquí y lo metemos aquí. Y ya vamos siguiendo la lista. ¿Necesita leche? Pues aquí está la leche. ¿En dónde está la sugar? ¿Está ahí? Acá, atrás, acá. Atrás, ven en el fondo. Hasta el final está la sugar. De ahí la harina. Ahora sí que la harina pueden hacerla de lo que ustedes quieran. Yo siempre la hago de chocolate, pero creo, creo que pueden hacerla de fresa o de plátano. Yo les recomiendo que no se arriesguen y la hagan de chocolate. Ya que tenemos todo esto, tenemos que apretar este botoncito verde y nos va a salir este helado. Bueno, con este helado tenemos que regresar a la fábrica de chocolate. Saliendo de la heladería nos vamos a la derecha, todo derecho. Así como llegamos, así nos vamos a regresar. ¿Verdad, cari? Ajá, derecho. Todo derecho. Tienen que hacerlo como un poco rápido porque el helado como que se va derritiendo. Y ya cuando llegas te dicen, oh, no, ese helado no es lo suficientemente frío para ayudarnos. Y entonces tienes que regresar y hacerlo de nuevo. Entonces, ¿les recomiendo? Sí, que no se distraigan con nada, que vayan derecho. Sí, ya después podrán agarrar los huevitos, estos de oro o lo que sea, ¿vale? Entramos a la fábrica de chocolate y te va a decir Billy, oh, sí, es una gran idea, el helado no sé qué, shalala, puedes ayudarme a ponerlo acá y te va a poner una flechita. Entonces, tenemos que entrar y tengan cuidado, no vayan a pisar estas cosas porque se les cae el helado y ya es muy difícil agarrarlo. Entrando a la puerta, nos vamos a ir sobre estas máquinas y vamos a saltar sobre ellas. Doble salto y listo. Nos vamos a ir aquí a la izquierda y nos vamos a ir aquí a la derecha, ¿vale? La puerta, acuérdense, está aquí enfrente. De aquí se vienen para acá, subimos, nos vamos a la izquierda, no vayan a tocar esos vapores porque se les derrite el helado. Y llegando aquí nos vamos a la derecha. Para no tener que pasar esos vapores, nada más nos saltamos por aquí, ¿ok? Nos subimos por aquí y nos bajamos para acá, igual para no agarrar los vapores. Luego, después de eso tenemos que subirnos estas escaleritas para poder poner el hielo donde necesita Billy que lo pongamos. Entonces, como necesita que es aquí, le damos click. Dice, la máquina se está enfriando, perfecto, ve y cuéntale a Billy. Ojo, si ustedes por alguna cosa entran a estos vapores, les va a decir, oh no, en nuestro helado se está descongelando. Y les va a aparecer una línea con colores que es rojo, naranja y amarillo y verde, creo. Y una flechita. Lo único que tienen que hacer es poner el cursor del mouse sobre la flechita. Por el lado verde. Sí. Donde apunte el lado verde, ahí ponen su cursor. Sí. Eso les va a ayudar a que no se les derrita el helado y van a poder seguir para que pongan ya el helado donde se debe. Luego hablamos con Billy, no sé qué y ya. Tenemos que regresar con el alcalde. Bien, de aquí vamos acá con el alcalde, acuérdense, saliendo aquí derecho está el alcalde. Si quieren se pueden ir nadando como yo. Acá. Listo. Miren, ese huevo, ese huevo que se chocó, lo puedo agarrar, lo puedo agarrar. Listo, lo agarré. ¿Ven? Es más fácil que se choque y agarrarlo a estarlo persiguiendo porque así nunca lo vamos a agarrar. Y te va a decir el alcalde, oh, muchas gracias, nos ha salvado. Y te dice, te dice el gusanito este, que es el bibliotecario, te dice, obtuviste el huevo, no sé qué. Y te va a dar este huevo, creo que es el que nos... Ok, entonces el huevo que nos va a dar es este de en medio, ok. Entonces ya tendríamos estos tres huevitos. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer este huevito que es el de dulce cristal, que es el azul. Entonces tenemos que ir a la dulcería que vimos hace rato, ¿se acuerdan la que era azul? Podemos ir por dos caminos. Podemos entrar... A ver, déjenme regreso al alcalde porque... Porque de aquí es más fácil que se ubiquen. Podemos irnos a la fábrica de chocolate e irnos todo a la derecha. O podemos irnos aquí, a esta callecita. De donde está el alcalde se van como en diagonal para acá. Ahora pasan por este mini kiosco y vamos así como va mi flare ahí saltando y se hundió y se ahogó y se murió. Entonces venimos por acá, tenemos que cruzar aquí a la derecha, perdón, aquí a la izquierda. Aquí está otro huevo de flor, lo agarro. Tenemos que volver a cruzar a la izquierda. Bueno, realmente podemos irnos derecho, podemos irnos nadando y tenemos que venir aquí. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a entrar y vamos a hablar con esta señorita. Esta señorita nos va a decir que igual... ¿Puedo hablar contigo? Ahí está, que igual necesita tu ayuda, que bajes al almacén para traerle azúcar y no sé qué. Ok, de esta señorita volteamos hacia acá y nos vamos todo derecho, ahí como está mi flare. Y nos tiramos... De ahí nos bajamos por este caminito y nos vamos a la izquierda, seguimos este caminito, este, este, de luces. Ahí me cae. Kari, muéstranos el camino, ilumínanos, por favor. Ok. Bueno, no sé si soy la más indicada, pero... Vamos derecho acá, estamos saltando, doble salto, ishi, para hacerlo más fácil, creo. Para ir más fácil así. Tengo el salto asegurado y luego llegamos todo derecho hasta acá. Hacia este lado donde está un montón de cubitos, te va a salir una opción para hacer el click y agarrar la bolita de azúcar. Ok, ya que agarramos la bolita de azúcar, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es lo que yo hice mucho, que es caernos prácticamente acá. Eso que hizo me flare. Acá, esto, caernos, caerse, nunca puedes caer. No se pueden caer al agua. Ojo, no se pueden regresar por este camino porque cuando agarras el cubito automáticamente una puerta tapa ese camino. Entonces tienes que ir forzosamente por ese. Yo les recomiendo ir haciendo salto, salto, shift. Salto, salto. En este es doble salto. En este también es doble salto. En este salto, salto, shift y nos paramos aquí. Salto, salto, shift y llegamos. Se dan cuenta, dimos como que toda la vuelta. Y ya esta cosita tenemos que llevársela a la señorita. No sé si nos mostré acá el atajo, pero es por si acaso. ¿Cuál atajo? Este atajo. Acá, mira, acá atrás. De este lado hay una pared acá. Pueden soltar acá y ir directamente caminando si quieren. A ver. Se van a esto verde y de acá. Ah, ok. Ok, de aquí si no quieren pasar esta cosa o se les hace muy difícil y ya murieron miles de veces, lo que dice Kari es que subamos aquí, subimos aquí, subimos aquí y pasamos hacia donde está mi flan. De aquí ya nos venimos para acá y nos saca esta cosita verde y nos vamos para acá para que le sea más fácil pasar porque a Kari se le complicó un montón. Sí, voy a ver, ese pasadizo hubiera sido útil para mí. Sí, lo usé al final cuando lo descubrí nada. Pero ahí está el tip para que lo puedan conseguir. Recuerden que tienen, este evento no sé hasta cuándo va a durar, pero pues yo voy a tratar de estarles subiendo video pronto. O sea, bueno, muy seguidos de esto para que puedan tenerlos todos a tiempo. Ya así sea, oh, gracias, no sé qué. Y te da el huevo de cristal, que es este, ¿vale? Ya tendríamos estos cuatro huevitos. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque estos son mucho más complicados, ¿verdad? Sí, es bueno, me hicieron más largo. Sí. Entonces, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí en donde está el... ¿Cómo se dice? La dulcería aquí afuera porque me gusta mucho como está bien. Después voy por Yuki, que se perdió. Sí. Así que nada, esperamos que les haya gustado este videíto. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho, bye. Adiós. Le mando un saludito a Yuki y un saludito a Ford. Y también vayan al canal de estas hermosas mujeres que va a estar aquí abajo en la descripción. Adiós. Bye. Chau. 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 Pop it up in stereo, oh, oh, oh It's time to stop all